De hecho, tenemos ya el comunicado de prensa del Ejército de Guatemala que apoya la operación, recuperación y control número uno. El Ejército, de hecho, ha escrito lo siguiente a través de este comunicado. A la opinión pública informa que de acuerdo al decreto gubernativo 1-2020 se brindará apoyo al Ministerio Público, Ministerio de Gobernación y otras instituciones del Estado, efectuando operaciones terrestres y aéreas en los municipios de Misco y San Juan Zacatepeque del Departamento de Guatemala a partir de hoy, 17 de enero del 2020, con la finalidad de contribuir en la seguridad pública y el desarrollo. El tercer pilar de la política general de gobierno del señor presidente, doctor Alejandro Llámate y Falla, Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo, establece como objetivo estratégico mejorar la gobernabilidad del país para una convivencia en paz y armonía que permita la inversión y el empleo. En ese sentido, las leyes y normas vigentes establecen que el Ministerio de la Defensa Nacional debe apoyar a las autoridades respectivas en el combate al crimen organizado. También se da a conocer inicialmente con más de mil soldados entrenados y equipados, respetando los derechos humanos, la vida y los bienes de las personas buscarán asegurar el terreno para libre accionar de las autoridades correspondientes, por lo cual nos reconocemos enfocarnos en la seguridad perimétrica, puestos de control, puestos de registro y reconocimientos terrestres y aéreos, en la búsqueda de ilícitos, en áreas boscosas, quebradas, estribaciones y perimétricas también. Estas operaciones contribuyen al esfuerzo interinstitucional en el fortalecimiento del ámbito de seguridad y desarrollo en los municipios antes mencionados para ejercer gobernabilidad y negarle el accionar al crimen organizado. El Ejército de Guatemala es una institución de servicio que trabaja en beneficio a los guatemaltecos las 24 horas, los 365 días del año. Finalizan directamente con la fecha de hoy, Guatemala, 17 de enero de 2020. Así es, y bueno, hablando del contexto, el estado de prevención es uno de cinco contemplados en la ley de orden público. Esta es una disposición que debemos comentarle a usted que nos sintoniza, está legalmente establecida, repito, en la ley de orden público y además aprobada en noviembre de 1965. La ley de orden público aprobada por el Congreso contempla entre sus consideraciones que es una obligación de las autoridades mantener la seguridad, el orden público y la estabilidad de las instituciones del estado. A partir de este concepto, por supuesto, el Congreso decidió en aquel momento que en determinadas circunstancias como las que hoy ha determinado el Ejecutivo y también en Consejo de sus Ministros, la restricción de garantías es necesaria y delega esta decisión al presidente, como en este caso ha sucedido, y a su Consejo de Ministros. El estado de prevención, tanto como otros que hemos tenido en contexto en otras oportunidades de alarma, de calamidad pública y estado de guerra, son las cuatro medidas establecidas en la ley de orden público y ya hemos contemplado cuáles son las medidas que se caracteriza por tener consigo esta norma que no puede decretarse, repetimos, por más de 15 días. De hecho, este decreto que ha sido publicado en el diario de Centroamérica contempla seis días, en donde ya hay despliegue de al menos 2.000 elementos combinados, tanto de la PNC y ahora reiteramos también de los elementos del Ejército de Guatemala para de una u otra forma, Andrea, recuperar el control de estos dos municipios de Misco, que en los últimos meses han sido afectados por definitivamente manifestaciones de violencia y los pobladores estaban exigiendo a todas luces que esto se diera.